Hola, ¿qué tal? Soy Melkor de Pokesperto.net y bueno, como he prometido voy a abrir los primeros productos de Fuerzas Fantasmares, Phantom Forces que he podido comprar hoy en la tienda de Metropolis Center, aquí en Madrid. Gracias a Damián por abrirme la tienda, porque yo la verdad es que a mediodía no podía, o sea, la única hora a la que podía ir era a mediodía y si no lo tenía complicado para comprar esto. Como veis, los productos están en inglés porque los productos españoles salen dentro de un par de días, se han retrasado un par de días por temas de distribución, pero bueno, la verdad es que un retraso de solo dos días en comparación con lo que ocurría hace no tanto tiempo, la verdad es que yo creo que es un gran avance, ¿no? Entonces, bueno, me he comprado dos cosas, una es una supercaja de no sé cuántos, bueno, 36 sobres y luego un pack promocional con una carta promocional de Darkrai y una moneda de Pikachu. Voy a empezar por el pequeño y voy a intentar ir rápido porque es mucha, mucha cosa. No sé, paro aparte porque si no, no... Vuelvo de delante de la cámara que si no, no se ve. A ver. Bueno, aquí hay tres sobres. Dos y... Este pack promocional no está confirmado en España, por supuesto, esto sí es un poco más exclusivo. Aquí está el Darkrai, bastante, bastante curioso, sobre todo me gusta el diseño del Pokémon. Uff, nada, de... Nada, en sí mismo el Pokémon tampoco, tampoco destaca muchísimo, tampoco está excesivamente mal para ser un básico o no ex. Bueno, lo dejamos por aquí. Si se ve. O sí. Bueno. Bueno, lo siguiente es la... la monedita, que ya las colecciono. Es una monedita de Pikachu, brillante. Oficial, de Pokémon. Se supone que sale... Entonces, bueno, aquí vemos los distintos diseños que tienen los sobres. ¿Vale? Dianzi, Gengar, Aegislash... Y Manectric, será el otro. Bueno. Aquí se supone que tengo que... ir separando... unas cartas raras y demás, código. Pero no lo voy a hacer porque, sinceramente, hay que ir rápido. Y... Y no tengo mucho... mucho tiempo porque hay mucha cosa. Mira, ya empezamos bien. Una carta... que va a suponer la mejora de... del uso de los Mega Pokémon. Este es el... Gengar Spirit Link, que permite saltarse la regla de pérdida de turno al Mega Evolucionar un Pokémon. En este caso el de... el de Gengar. Y bueno, esto ya es una pequeña carta que ya está bien tener. Luego las comunes... La verdad es que... Gumi, Punkaboo, Chansey, Benonat, Freelish, Roggenrola, Diggersby... Esta es la rara. No gran cosa, parece. No. No precisamente. El Clefky... El Clefky salía en... me acuerdo en la apertura que hicimos de Hyper Metal Chain. Y bueno, esta... la única interesante aquí yo creo que es... esta cosa. El Spirit Link. Siguiente. Ya llevo tres minutos. Bueno. Vamos a pasar tiempo. Sobre por un lado. Posiblemente si no me da tiempo lo voy a cortar a mitad, pero bueno. Mira, Murkrow, Puchena, Vanelby, Krabby, Gumi, un Roggenrola, brillantito. Mira, una carta interesante. Lippard, un Saikamor, a la zona de entrenadores. Y el Golbat. Este Pyror... Bueno. Este Pyror sí se va a hacer hueco en barajas. Tiene la habilidad Flower Command, que básicamente si descartas una energía de tipo fuego unida a este Pokémon, básicamente hace lo mismo que el Lison o que la habilidad de Genesect al unir Plasma. Energía Plasma. ¿Vale? Esta carta es de las buenas. Yo creo que se podrá usar con el otro Pyror, que también abusa bastante en esta metagame, si no estás preparado. Y... y tal. Los Golbat, quizás, vean algún uso. Cuando juegas este Pokémon desde tu mano para evolucionarlo, pones dos contadores en unos Pokémon del rival. Bueno. Bleh. Puede ver algún uso, pero tampoco le veo mucho interés, la verdad. Tercer sobre. Bueno, a este ritmo, creo que mañana voy a terminar. Purloin, Menonat, Muro, Spiro, tal. Mira, el otro, que faltaba. Ah, bueno, espérate, que aquí hay mucha carta. Espérate, que aquí hay mucha carta. Mira, Lissandra's Tramp Card. Esta carta va a ser interesante porque lo que básicamente obliga es a barajar la pila de escartes de ambos jugadores en su baraja. Va a fustillar a los Execute, va a permitir reutilizar muchas cartas de entrenador que hayas utilizado. Esta carta, yo creo que va a haber al menos una en cada baraja, seguramente, dentro de no mucho tiempo. Vale. Vamos por aquí. Siguiendo con los entrenadores, un Manectric Spirit Link, que es la misma, pero que antes con Gengar, pues ahora con Manectric. Vale. A evolucionar directamente a Manectric sin perder el turno es una carta interesante. Wawfet. Wawfet tiene una habilidad que... si este Pokémon no es el Pokémon activo, pues... los Pokémon de todo el juego, tanto en la mano como en la pila, de escarates y demás, salvo que sean de tipo psíquico, no tienen habilidad. Es un poco una especie de Garbodor, pero que tiene que estar activo. Yo sigo prefiriendo el Garbodor, pero bueno, a lo mejor se usa algo. Está yo creo que... tal. Otro Golbat. Y la rara es un Crobat, que es un poco como el Golbat, pero poniendo tres contadores de año. Vale. Y el código. Bueno, esto yo creo que... creo que lo voy a dejar así. Esto va a ser la preview, y luego me voy a hacer las aperturas por separado de... yo creo que posiblemente la mitad de cada paquete, porque viendo lo que estoy tardando, me puedo tirar aquí horas. Entonces, espero que os hayan gustado las aperturas. Yo creo que el resumen de esta mini apertura preview es, bueno, un Psycamore, que siempre viene bien. Está reimpreso. El Tramp Card, un Spirit Link, que yo creo que no se abren claramente el apetito, un Psycamore, Catcher, y un Darkrai promocional, que está bien. Más, las demás cosas. Ah, y la monedita esta. Bueno, yo creo que lo voy a dejar por aquí. Lo voy subiendo y me hago otro unboxing en breves. Hasta luego. Hasta luego.